y que en realidad solo tenía que seguir igual y que siguiendo igual iba a llegar a la gloria entonces en un retiro en un retiro, me acuerdo en ese retiro nos llevaron a un cuarto oscuro con los ojos cerrados y entonces nos pidieron que analizáramos que entranáramos en reflexión nos pusieron enfrente de una pared una pared muy fría y el cuarto en sí estaba bien frío y nos dijeron imagínate que la persona que más amas está ahí al frente está ahí al frente agarra tus manos y trata de tocar a esa persona y que es lo que estás tocando la pared la pared que no puede decir nada que es fría que es helada y entonces en ese momento yo estaba pensando en una persona pero Dios le reveló algo más que esa pared esa pared que yo estaba tocando era yo y la persona que estaba acudiendo a mí que estaba tratando de tocarme era mi hermano porque yo siempre siempre soy muy frío con mi hermano y con nada con nada me saca la rabia y siempre le respondo mal y en esa noche Dios me reveló Dios me hizo caer en cuenta que yo era muy frío con mi hermano que era una cosa que necesitaba cambiar y necesitaba hacerlo en ese momento con la ayuda de Dios esas lágrimas que derramé en esa noche pudieron calentar mi alma pudieron calentarme ese mi hermano a poder abrazarlo poderle decir te amo te amo te amo siempre he estado aquí contigo te amo en esta noche hermanos también les pido lo mismo que piden revelación de Dios para ver que son las cosas que necesitamos cambiar hagamos como dice la carta de los hebreos esas cosas que nos mantienen atados que nos mantienen pegados al pecado en esta noche vayamos al car wash vayamos a donde Dios a que Él nos limpie a que Él nos cambie el aceite a que Él cambie esa alma tan fría y que entre en Él en ella el amor profundo de Dios ese amor infinito ese calor ese calor que sentimos cuando oramos que también al estar nosotros limpios podamos entregárselo a los demás a las personas que también lo buscan a las personas que están alrededor de nosotros y que nosotros siendo esa pared fría solo les damos la espalda en estos momentos hermanos les pido que por favor entremos en oración cerremos nuestros ojos y entremos en reflexión pensemos exactamente que Dios nos revele que necesitamos cambiar que necesitamos cambiar de nuestras vidas quiero que repitan conmigo Señor tú me examinas y conoces sabes si me siento o me levanto tú conoces de lejos lo que pienso ya esté caminando o en la cama me escrutiñas eres testigo de todos mis pasos aún no está en mi lengua la palabra cuando ya tú Señor la conoces entera me aprietas por detrás y por delante colocas tu mano sobre mí me supera ese prodigio de saber son alturas que no puedo alcanzar ¿a dónde iré lejos de tu espíritu? ¿a dónde oiré lejos de tu rostro? si escalo en los cielos tú allí estás si me acuesto entre los muertos allí también estás si les pido las alas a la aurora para irme a la orilla del mar también allá tu mano me conduce y me tiene tomado a tu derecha si digo entonces que me oculte al menos las tinieblas y la luz se hagan noche sobre mí más para ti no son oscuras las tinieblas y la noche es luminosa como el día pues eres tú quien formó mis riñones quien me protegió en el seno de mi madre te doy gracias por tantas maravillas admirables son tus obras admirables son tus obras y mi alma bien lo sabe mis huesos no te estaban ocultos cuando yo era formado en el secreto cuando yo era formado en el secreto comportado en lo profundo de la tierra tus ojos veían todos mis días todos ya estaban escritos en tus libros y contados antes que existiera uno de ellos tus pensamientos Dios cuánto me superan qué impresionante es su conjunto qué impresionante es su conjunto por mejorar los son más que las arenas nunca terminaré de estar contigo nunca terminaré de estar contigo